hola como chavales soy Spanifon y aquí estamos en un nuevo vídeo no es un gameplay ni nada sino es un nuevo vídeo y bueno chavales siento muchísimo no haber podido subir o sin gameplay vale ni haber estado conectado ni nada en estos días porque es que tengo la semanita y vamos que estoy bastante ocupada la verdad y bueno chavales espero que lo entendáis y bueno esta vez no es un gameplay como estaba diciendo es un vídeo donde vamos a abrir bate pack y no es solamente 1 y 2 ya como estáis viendo son 12 bate pack que estaba ahí reuniendo vamos a mirar que he estado reuniendo mientras que he podido jugar así en random y la verdad que como estamos en semanas de batefet vale del battlefield y vamos a ir incorporado en el battlefield 1, en el 2, en el hotline y en el 4 no se podría decir y nada vamos a ver vamos a abrir el primer bate pack vale chavales y así que vamos a disfrutar de ello a ver qué toca bueno el primero vamos a abrir el battle pack de revisión de bate vamos a abrir a ver qué toca la verdad que tengo muchísimas ganas que a ver que puede tocar vale revisión de bate se puede contener como estáis viendo en la derecha puede tocar el niño arriesblando el azul muy poco frecuente el union sacre la boya o sea que pueden ser un montón de cosas todo que viene para que la derecha puede parar puede parecer o no no toca todo de la misma y es una putada no pero bueno vamos a abrir que tengo muchas ganas de a ver que tocar vale chavales y me ha tocado vale distinguido una chrome prince vale el afecto para si vez al de la me m 19 16 bueno pues nada pues mira vamos a la realidad ambientalio que ha tocado más aumento de xp patrulla legendario o interesante muy bien el inventario eso como viene bien la hombre los aumentos de patrulla siempre viene bien porque eso así por el menos el equipo entero coge doble punto eso está de maravilla bueno vamos a ver ahora las revisiones vale a ver vamos a ver bien perfecto aquí llega la primera a ver revisión 24 se concede al final de la ronda vale perfecto bueno pues aquí lo mismo puede contener lo que hay aquí en la derecha que hay muchos pero esperemos de que no se repita así que vamos allá hostia que guapada madre mía aspecto para bombarderos patrón negro dios este me encanta este cada vez que voy a poner el bombardero voy a poner de momento el el camuflaje que guapada tío bueno sigamos toma otro momento de xp patrulla toma ya de puta madre bueno vamos a abrir el siguiente sabe que esto lo de otra cosa que abrimos del pack y que toque toma ya aspecto para revolver el número 3 hachis baba oye pues está de puta madre está también color blanco así no se puede mover la pistola ni nada es la pena vamos a abrir otro battle park chavales aspecto baramondragón patrón de camuflaje bueno esta especial esta pone que especial y la verdad que está guapísimo el camuflaje así un plan bosque está chulo sin perdido no está guay está guay está guay me ha gustado toma ya otro momento toma ya venga vamos 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 que no pares siguiente está chunga para padecirla repartir pistoles madre mía había adicto real especial bueno esta también está bastante bien para m 19 12 también una pistola de cinto vamos a abrir el siguiente ya va quedando menos chavales dios aspecto para la rsc es 19 17 dios la grande maison distinguidos los camuflajes tío además que es algo diferente para el canal no es algo novedoso a ver la sitio que guapada esta madre mía dios este camuflaje súper guapo blanco y negro así con la culata así marroncilla dios madre mía esto sí que mola eh vamos a abrir el último ya paquete vale de la revisión 24 quedan unos 4 más y ésta todo para la tanqueta para el chanteco tanque de asalto este es más un poquillo más militar no así que es más de bosque y ahora toca la cidad del dlc aunque yo no tengo el dlc pero bueno he estado jugando a la premium friend y parece ser que me ha tocado 4 battle pack de puta madre así que vamos a abrirla vamos a ver esas cajitas buenas dios para martini martini elri bueno esta alguna la tengo repetida aunque no caigo ahora si la tengo repetida no pero vamos que si la tengo repetida la podéis vender vale y podéis conseguir chapitas y nos vemos en el próximo vídeo hay otra más bueno esta es para la para la deure m-95 bueno tampoco es nada de otro mundo pues nada por el inventario vamos a seguir abriendo si habéis un camuflaje por ahí con un chica bastante guapa ese palo colibrí tío bueno bueno no pasa nada salvador si veo que alguna la tengo repetida la podéis vender o descartar vale por chapas y algunas que os dan más y otros dan menos yo es que la verdad los fragmentos bueno yo digo chapas pero vamos a dicen fragmentos pero vamos que tengo poco será porque no me he puesto ahí a vender a saco tendré que mirar y chavales esta ya sería la última battle pack ya vale que vamos a abrir crucemos los dedos porque hay alguna mira la tanqueta de bitono francés tío esta guapísima por 18 perdón pero está la que pone aquí abajo vale las últimas que está diseñada dios bueno vamos a abrir que si no es que ya me empano aquí estoy en mi salsa wow esta sí que mola eh dios está para revolver bobeo 1889 vamos 1889 guarda veterano pues del tirón para inventario y nada ya no hay más del pack así que vamos a despedir y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo ha sido bastante entretenido había abriendo battle pack allí a saco sólo acción 12 que no ha sido 2 ni 3 sino acción 12 que estaba ahí reservando para poder hacer este vídeo precisamente y bueno chavales así ya tenía alguna variedad vale tal como me estáis comentando así en los vídeos de zombie army trilogy que eso seguramente vamos a seguir vale chavales espero que os haya gustado ya sabéis dejar vuestro like ahí bombardear el like suscribíos compartir vídeo donde queráis y nada chavales nos vemos en un nuevo vídeo o gameplay o directo que seguramente dentro de nada y nada chavales lo dicho hasta la próxima adiós adiós